muy buenas gente de youtube al capítulo número 9 de curiosidades del videojuego dragon ball z la furia de bubu me agrada que a mucha gente le esté gustando mucho esta serie antes de comenzar con las curiosidades tengo que informarles que desde este punto de la historia el juego empezará a perder calidad a lo que me refiero es que directamente ya no ver música que se cambie en momentos épicos de la historia con momentos claves o inclusive las animaciones son muy simples y empezaremos a ver demasiados bugs desde este punto del juego así que hoy vamos a ver el capítulo 9 super bubu el capítulo comienza con gohan en el planeta de los supremos kaiosama que como podemos ver en este planeta no podemos usar las habilidades por lo que ya quedó claro que durante el resto de la partida gohan ya tendrá la barra de energía totalmente bloqueada por lo que vamos a ver que gohan va a desbloquear el potencial desatado y qué es lo que pasa que gohan ya no se va a convertir en super saiyan y en qué perjudica eso pues en que esa barra se va a quedar justo como la vemos en la siguiente escena podemos ver a goten y trunks que se acaban de despertar después de la paliza que le dio majin bu y ahora lo que tienen que hacer es que tenemos una misión secundaria en la que tendremos que ir con el profesor brief para que nos mejore el rastreador con la nueva actualización en la que podremos ver ubicaciones en las que no hemos estado en el mapa esta actualización la llegamos a ver también en el dragon ball z el legado de goku 2 pero esta solo es una misión opcional y la podemos hacer más adelante si nosotros no querremos hacerlo justo ahora en esta parte de la historia ok avanzando ahora sí nos meteremos en la habitación del tiempo en la cual es un mapa infinito no importa cuántas veces avancemos o nos alejemos del mapa nunca acabarán lo que sí para regresarnos solamente tendremos que regresar por la por el sitio en el que venimos y solamente es como si hubiéramos avanzado un mapa a la vez en este mapa si somos gothel podemos enfrentarnos con trunks y viceversa y una vez que terminamos de luchar lo que nos dejarán en una habitación llena de vasijas hay para recolectar recursos como dinero y unas comidas básicas pero hay que ser sinceros en este lugar lo podremos utilizar para farmear los cristales de lazaro bueno para continuar la historia lo que tendremos que hacer es hablar con un personaje y si pregunta si quieren seguir entrenando le vamos a dar que no bueno antes de eso les voy a mostrar un error del juego y lo que tendremos que hacer es que tendremos que tener a gothel y trunks en super saiyan y una vez haciendo eso lo que tendremos que hacer es si estamos usando a gothel o a trunks y hablamos y intentamos avanzar la trama yo decidí escoger a trunks como el material del bug es decir que ya no queremos avanzar en el momento en el que se tiene que convertir en super saiyan trunks se va a quedar quieto y va a aparecer un segundo trunks esto es debido a que está programado esta parte del juego está programada para que trunks normal se junte con gothel para rezar la danza de la fusión pero lo que hice fue al convertirlo en super saiyan el juego no registró que había un trunks en esa habitación fue tomar el que nosotros jugamos es decir ese trunks que tenemos ahí es un error de programación él tenía que haberse juntado con gothel y una vez que nos vamos a fusionar podemos ver que trunks se queda quieto y podemos ver que trunks se duplica esto es debido a que el juego estaba programado para que trunks se juntara con nosotros y realizaramos la fusión pero al haber un trunks en super saiyan y ese trunks que está ahí como no estaba en super saiyan tomó el que nosotros teníamos ahí guardado y ahora se preguntarán ya que estamos peleando trunks se queda ahí parado y se estarán preguntando qué pasa si hablamos con él bueno lo que pasa es que si nosotros nos dirigimos al npc y le hablamos el juego se reiniciará y ahora sí podemos ver que goten se convierte en super saiyan fase 3 el cual suena el mismo tema que vimos con goku cuando se convierte en super saiyan 3 bueno aquí tendremos la posibilidad de jugar con gohan en su estado definitivo como podemos ver a gohan definitivo nos lo aumentaron unos 20 niveles y nos dieron 75 puntos de mejora que eso ya es demasiado eso es debido a que nosotros nos dan 3 por nivel lo que podemos decir es que nos dieron 15 puntos de más ya que si al subir los 20 niveles nos habrían de verdad unos 60 puntos y hay que ser sinceros este es el aumento de energía más grande de toda la saga de el legado de goku y la furia de bu ya que en el legado de goku 2 había aumentos en los que solamente te subían un solo nivel y este es obvio que rompió todos esos esquemas una vez que habíamos peleado contra mayen bu nos iremos a este paramo el cual podemos encontrar a los destroyer dorados que vimos en el final del legado de goku 2 a los cuales aquí los llaman death machine o sea máquina de muerte aquí lo que tendremos que hacer es nivelar a gohan a nivel 140 pero es fácil debido a que esos destroyer y los enemigos que encontramos aquí nos van a dar las pesas y muñequeras de 20 toneladas las cuales son perfectas para nivelar en este punto de la historia eso si te van a hacer extremadamente lento en este punto de la historia podemos ver que mayen bu va a absorber a goten xia picoro pero como podemos ver cuando super bu habla su cuadro de diálogos es como si ya hubiera absorbido a gohan eso es debido a que no hay un cuadro de diálogos con super bu con goten absorbido bueno y como podemos ver aquí en esta parte de la partida el anciano supremo que yo es ama no se debería dar la vida a goku para que él vaya a pelear contra mayen bu y cuando él nos da su vida podemos ver que la aureola de goku desaparece y cuando podemos ver que nos hace el chiste de que él seguía muerto pero ahora tiene la aureola él no la tiene y en este punto de la historia goku le lanza un kamehameha a super bu de nivel 3 es decir el que nosotros desbloqueamos a nivel 150 como les había explicado en las cinemáticas si podemos decirlo así en comillas cuando van a hacer un ataque siempre lo hacen a nivel 3 y para finalizar tenemos la escena de gohan siendo absorbido por super bu tenemos una curiosidad extra y es que cuando goku se va a teletransportar durante un momento se puede ver en un frame que goku regresa a su animación básica aquí se los muestro en pantalla ya para dar el siguiente paso al siguiente capítulo así que bien eso es todo espero que les haya gustado este vídeo ahí en pantalla tienen mis redes sociales así que bien yo me voy despidiendo adiós